El alcalde de la provincia de Guari, en su agenda de visita a los centros poblados, realizó una serie de inspecciones de las obras que se ejecutan en la zona norte de la provincia. Durante esta visita, el alcalde junto a su equipo técnico de profesionales, inspeccionó el avance y la calidad de materiales de construcción en la institución educativa primaria Manuel Lora Camones. Tras el inicio de la obra en el mes de noviembre del 2012, en la actualidad el avance de la obra va en un 25% de acuerdo al plazo de ejecución de obra, que es de 180 días calendario. La mencionada obra estará lista con los trabajos de mano de obra el 22 de mayo del presente año, indicó que Elvin Domínguez Espíritu, ingeniero supervisor de la obra. La obra tiene como fecha de inicio, para informarles, el 23 de noviembre del año 2012. El plazo de ejecución para la culminación de estos trabajos es de 180 días calendarios, que en fechas calendarias que serían el 22 de mayo del 2013. A esa fecha se prevé que la institución que actualmente viene a desarrollar sus labores cuente con estos nuevos ambientes. El avance de la obra a fines de diciembre, que informamos a la municipalidad, es del 20.67%, y a la fecha de esta exposición estamos alrededor del 25%. El presupuesto asignado para la construcción de dicha institución es de 1.421.373.40 nuevos soles, el cual está destinado para la construcción de dos pabellones que contará con auditorio, sala de cómputo, dirección, aulas, servicios higiénicos, patio de formación y cerco perimétrico, digno de una escuela moderna. Todo ello con el fin que se mejore la enseñanza académica en el centro poblado de Colcas. El expediente técnico para la ejecución de este trabajo ha contemplado la construcción de dos pabellones académicos. El primer pabellón de dos niveles de concreto armado, en la cual cuenta tres ambientes académicos, una sala de cómputo, una sala de usos múltiples, y el segundo módulo cuenta con la dirección y servicios higiénicos. Además cuenta con un cerco perimétrico de protección que está ubicado al frente de la carretera que une Huari-San Luis. Cuenta con gradas de acceso al segundo nivel, con un patio de formación, y todas las aulas son totalmente equipadas, en cuanto corresponde a mobiliario y computadoras actualizadas y modernas. Por la ubicación de la zona también se ha planteado en el proyecto que todos los pisos es de madera machimbrada para siempre aportar con la salud de los niños, que por la altura en que se encuentra la construcción, es bastante difícil soportar en horas de la mañana. Finalizando la inspección, el profesor Teodoro Moisés Acuña Benítez, alcalde de la provincia de Huari, se mostró contento por el empeño y esfuerzo del personal de mano de obra y por los implementos adecuados que cuentan para la supervisión.